Hola amigos, en el Miniceta Channel de hoy vamos a hablar de servos, por lo tanto vamos a hablar de una pieza que utilizan la mayor parte de coches teledirigidos, de coches a radiocontrol, ya sea para el gas o ya sea para el control de la dirección. Os voy a explicar las características de este servo que, aunque no es una novedad, es un servo muy vendido, muy utilizado y creo que tenéis que conocer. Vamos a verlo de cerca y os cuento qué características tiene. Aquí podéis ver el servo, lleva lo que es el soporte del horn hecho ya en metal, es un servo de gama media alta, podríamos llamarle de caopropo, aquí lo podéis ver. La caja está hecha toda en plástico, por lo tanto no es un servo entre comillas de los caros, es un servo de tamaño estándar, o sea que entrará en la mayor parte de modelos que utilicéis y en las prestaciones de este servo, este sería un servo más bien rápido, más que fuerte, es un servo que realiza el arco de giro, que es un arco de 60 grados, concretamente en 0,08 de segundo, o sea que es un servo muy rápido. Una cuestión importante, es un servo que funciona a 6 voltios, no debéis alimentarlo a 7,4 o a 6,6, pues podríais malmeter la electrónica del servo. En cuanto a fuerza, es un servo que desarrolla un torque de 8 kilos, más que suficiente, en este caso para la dirección de un coche, si lo que nos interesa es la rapidez, la rapidez de giro. Y en cuanto a peso, el servo está en 54,5 gramos, o sea que es un servo, podríamos llamar estándar, de buenas prestaciones, puesto que el radio de giro, la velocidad de giro es más rápida de lo normal, y eso sí, en una caja estándar, de unas medidas estándar, y por supuesto se trata de un servo digital, funciona con sistema ICS de Caupropo, con lo cual sabéis que podéis programar el servo, podéis utilizar directamente conectado al receptor y este a través de la emisora, y bueno, pues ajustar varillajes, etcétera, pero los servos ICS de Caupropo pueden programarse y ajustarse, lo que son recorridos, velocidades, etcétera, o bien con el dispositivo ICS de programación, o bien desde una emisora Caupropo EURUS, el modelo EURUS, la EX10EURUS, con una tarjeta programadora. De esta manera podríamos ajustar, pues, una serie de parámetros del servo, y el servo ya funcionaría siempre con estos parámetros, porque quedarían grabados en la programación del servo. Espero que os haya gustado este mini reportaje sobre este elemento tan importante en nuestros coches teledirigidos, si os ha quedado alguna duda respecto a este modelo de servo, o respecto al mundo de los servos en general, pues nos la remitís en los comentarios de este mismo vídeo, dadle al me gusta si os ha gustado este mini reportaje, y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, estaréis al día de informaciones y noticias como esta. Nos vemos en el siguiente vídeo.